¡Suscríbete al canal! ¡Hoy qué día es! ¡Ay, hija! Muy bien, ¿hoy a dónde quieres salir por el Día del Niño? ¡Ya sé! Quiero ir a Farron, luego quiero ir a Sambors. Quiero ir a Farron. Escucha, hija, no vamos a salir así, sino que vamos a ir a un parque acuático. ¡Vámonos al parque acuático! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Perdóname, este no es el parque acuático. ¡El parque acuático! ¡Ay, aquí tampoco es el parque acuático! ¡El parque acuático! ¡Oh, my God! ¡Este no es el parque acuático! ¡Ah, al final no podemos ir al parque acuático! ¡Mamá, ¿qué haces aquí? Estuve un día agotado, me voy a dormir. ¡Hola, chicas! Y espero les haya gustado esto que no es tan cómico que digamos, y un poco corto. Pero bueno, solo quería decir feliz Día del Niño a todos los niños y niñas que hay en el mundo. Que se la... Lo subí un poco recta, pero bueno. Así que, bueno, feliz Día del Niño. Retrasado por un día. Pero bueno, espero les haya gustado. En un rato voy a subir el video completo, ya que esto fue una partecita. Así que eso es todo, adiós. ¡Gracias!